Caliche Esmeralda Varón y Bersi Carrillo en Salazar Una muchacha me dijo que si quería ser su novio Descofiado respondí, si como no ya voy toño Una muchacha me dijo que si quería ser su novio Descofiado respondí, si como no ya voy toño Porque sé que eres coqueta y te gustan los muchachos Es que yo tengo 60 y no quiero cargar con cachos Porque sé que eres coqueta y te gustan los muchachos Es que yo tengo 60 y no quiero cargar con cachos La chica me preguntó que si yo tenía buen carro Muchas casas, una finca y platique en algún banco La chica me preguntó que si yo tenía buen carro Muchas casas, una finca y platique en algún banco De una vez le contesté, si tengo un carro muñeca Y me la pasó en la calle pero vendiendo paletas Y casas tengo bastantes porque ese es mi apellido Y un granero también tengo lo que llaman zarfullido De una vez le contesté, si tengo un carro muñeca Y me la pasó en la calle pero vendiendo paletas Y casas tengo bastantes porque ese es mi apellido Y un granero también tengo lo que llaman zarfullido Y un granero también tengo lo que llaman zarfullido